Estamos aquí en la tercera feria Expo Construcción Puerto Plata 2023. Nos encontramos con el ingeniero eléctrico Ramón Martínez, quien es también secretario general de la Regional Norte del Codia, en Santiago de los Caballeros. Un gran saludo, estimado ingeniero. Un placer para mí estar aquí en la novia del Atlántico, compartiendo con ustedes y obviamente dándole el espadarazo a la Expo 2023. Ingeniero, como este conocimiento de todos nosotros, la Regional Norte del Codia siempre está, como decimos nosotros, alante en cuanto a ejecución se requiere y también el gran desarrollo que ha tenido no solo Santiago, sino toda la Regional Norte. ¿Qué tiene para decirnos en ese sentido? Sí, bueno, decirle que en la Regional Norte nosotros estamos desarrollando una amplia agenda de trabajo, donde nos hemos enfocado prácticamente en el apoyo a los colegiados, dándole charlas, dándole talleres. Recientemente tuvimos en la semana aniversaria de nuestra Regional Norte y allí se dio todo un escenario para nosotros presentar diversas actividades, en donde, en la parte que tiene que ver con nosotros, los electromecánicos, los eléctricos, industriales y ramas afines, presentamos un taller con motivo de la energía renovable. Interesantísimo, donde se dieron cita todos los colegiados que tienen que ver con esa área, los interesados en el sector, es un área que está tomando bastante renombre y bastante revuelo a nivel nacional y en el mundo, por todo el tema medioambiental y todas esas diferentes experiencias que nosotros hemos estado teniendo como país en los diferentes países que están teniendo preponderancia en el tema. Nosotros traímos expositores de primer nivel y tuvimos una experiencia maravillosa. Asimismo también el sector de la construcción, los ingenieros civiles, los arquitectos, tuvieron grandes talleres y grandes conferencias donde los colegiados, los diferentes colegiados de las diferentes áreas se dieron cita. Fue realmente una semana del colegiado y nosotros en ese mismo sentido agradecemos también a la regional Nona Atlántica que vemos aquí una participación excelente en esta expo. Decirle a los diferentes colegas de las ingenierías y las arquitecturas y los agrimensores que este es su gremio, que vengan a participar con nosotros, que este es el gremio que los agrupa, que nosotros somos la casa de ellos y que por ende estamos trabajando y seguiremos trabajando para ellos. Ingeniero, y del punto de vista como ingeniero eléctrico que es usted experimentado en la materia, a nivel de regional norte, ¿cómo va creciendo el país en ese sentido? ¿Ha avanzado o no avanzado? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, fíjate, como país somos signatarios de muchos acuerdos internacionales con el tema medioambiental y evidentemente que la Agenda 2030 que como país estamos desarrollando, uno de los temas fundamentales es la descarbonización. Y como punto neurálgico, la descarbonización tiene el tema específico de las energías renovables porque es donde todos los técnicos y digamos que los que participan en ese ambiente, que están viendo por dónde atacar el tema, están viendo la oportunidad. Es como nosotros cambiamos la matriz de generación de combustible fósil a energías renovables que tengan que ver con energía, con el ambiente. Agua, viento, sol. Sobre todo el sol, un país como el nuestro, que es un país que tiene un sol bastante caliente y que sobre todo es muy bueno para aprovecharse con el tema. Entonces, hemos tenido una evolución sumamente importante. Vemos que también a nivel de la reglamentación, lo que tiene que ver con reglamentar todo el tema energético, están dando los pasos para crear esa sombrilla a nivel legal que no interfiera cuando un inversionista quiera venir a desarrollar un proyecto de ese tipo, tanto de energía renovable, así como también de movilidad eléctrica. Porque movilidad eléctrica, sencillamente, en nuestro país, a diferencia de otros países, el mayor porcentaje de emisión de óxido de carbono no son las industrias, sino es el transporte. Entonces, tenemos que atacar ambos aspectos. Tanto el tema de transporte, haciendo la transición de autos y vehículos de combustión a vehículos eléctricos, así como también en la parte industrial, el tema de energía renovable. Ingeniero, eso es un tema prácticamente de nación, lo que usted me está mencionando. Ese plan ya se ha analizado, ha desarrollado, ¿se tiene previsto la fecha en que se pondría en marcha? Sí, fíjate, nosotros tenemos ya realmente, como matriz energética a nivel de mercado eléctrico mayorista, te puedo decir que es mi área, te puedo decir que ya nosotros tenemos cerca de un 20% de energía renovable dentro de la matriz energética de nuestro país, algo que es a valorar. Tenemos una matriz, tengo que decirlo, una matriz muy diversa, donde tenemos gas natural, tenemos carbón, tenemos diésel y tenemos energía renovable, tanto hídrica, solar como eólica, que es la que tiene que ver con el viento. O sea, no es un tema que nosotros lo estamos viendo, que va a ser en 10 años, en 5 años, sino que poco a poco ya las inversiones están. Lo que te decía a nivel reglamentario y esa sombrilla legal es que simplemente las inversiones llegaron antes y entonces el tema legal ha tenido que ir paulatinamente, poniéndose a tono con esas inversiones que han llegado. Entonces, y lo podemos ver con esos proyectos de paneles solares que están en las residencias, también ese tema de generación distribuida que ha crecido de manera exorbitante. Solamente en el norte tengo que decirte que nosotros tenemos aquí cerca de 5 mil y pico de clientes de ese tipo, que están con paneles solares. Lo mismo que a nivel nacional, nosotros tenemos ya aquí vehículos eléctricos entre motocicletas y autos eléctricos y híbridos, más de 5 mil y pico de vehículos. O sea, que es un tema que ya está aquí. Es simplemente que nosotros tenemos que, como profesionales, adaptarnos, encarrilarnos y empujar, porque para allá que vamos, inevitablemente. Es algo interesantísimo que como país debemos nosotros verlo y también apoyarlo. Señores, un científico, un científico, de verdad que sí. Ramón Martínez ha estado con nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias. A usted, con el apoyo y con la oportunidad. Como dicen por ahí, después de agosto, esperamos verlo en otras posiciones que ya sabemos que usted va por ahí. Un fuerte abrazo. Nos vemos entonces. Seguimos con más.